La práctica no debe ser tomada a la ligera por quienes buscan mejorar su aspecto físico. Siempre esta práctica debe realizarse por profesionales, quienes le guiarán en la mejor opción. Sin embargo, en nuestro país y en el mundo entero, no son ajenas las malas prácticas por personas que no ejercen la medicina, dejando trastornos físicos, psicológicos e incluso muchas veces llevando a la muerte. La Fiscalía Ecuatoriana, por ejemplo, investiga actualmente a seis médicos, cinco hombres y una mujer por presuntos títulos falsos. Pero ¿cómo detectar que el especialista médico al que acude está certificado para realizar estas intervenciones médicas? Hay varios entes de control en el país para realizar este tipo de certificación. El primero, el ente regulador, el Ministerio de Salud Pública del Ecuador. A través de varios entes, como son el ACES y el ARCSA, es que el cirujano plástico se puede certificar. Punto número dos, y no deja de ser importante, la sociedad científica. En este caso, la Sociedad Ecuatoriana de Cirugía Plástica y Reconstructiva, SECPRE, donde nosotros tenemos un registro y este registro consta en una página web. Es importante saber que el CENESIT, que es el órgano regulador de la educación superior y otro tipo de educación en el país, también nos tiene registrados. Entonces, estos son los tres entes reguladores que el paciente debe buscar a su cirujano plástico. Una de las claves fundamentales es analizar el lugar en donde le realizarán la operación, ya que las cirugías plásticas no deben realizarse en consultorios médicos, sino en hospitales y clínicas que cuenten con todos los equipos necesarios. Hay gente que ni siquiera es médico y está realizando procedimientos, cosmetólogas, dermocosmiatras, no son médicos y no pueden hacer ningún tipo de procedimiento. Toda cirugía tiene un riesgo, en manos calificadas, en manos certificadas tiene un riesgo. No porque yo soy cirujano plástico certificado no voy a tener riesgos ni complicaciones, pero hacer un curso superior de posgrado con un seguimiento a los pacientes, con guardias de 24, 28, 36 horas, nos da el aval de manejar esas probables complicaciones que pueden presentarse. Las promociones que circulan en medios de comunicación son el primer enganche de la ciudadanía, quienes muchas veces caen en estas redes. Es medio difícil responderle estadísticamente qué tantos pacientes hemos visto, pero lamentablemente pacientes con secuelas de un procedimiento realizado por un profesional no calificado se ven todos los días en la consulta de todos los cirujanos plásticos, porque las personas buscan lo más barato y lo barato siempre sale caro. Recuerde que su salud es fundamental y una mala práctica le dejará secuelas para toda la vida. Por ello acuda donde los profesionales médicos certificados y evite que una mala decisión sea un trastorno para toda la vida. Marielena Vaca, Medios Públicos.